Si, no encuentro palabras que decir Ahora que estás aquí, solo dejo a mis ojos que hablen por mí Si, el tiempo no pasa sin ti Fue casi una eternidad Y ahora que estamos aquí, solo puedo decir No hay cielo que cubra lo que siento por ti Ni palabras para decir El tiempo que nos queda por vivir no bastará No hay cielo que cubra lo que siento por ti Ni nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir Si, olvidemos todo y otra vez Tratemos de nuevo Quien tuvo la culpa no sé, no importa ya No hay cielo que cubra lo que siento por ti No hay cielo que cubra lo que siento por ti No hay cielo que cubra lo que siento por ti No lo dejes morir, no lo dejes morir Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir No lo dejes morir No hay cielo que cubra lo que siento por ti No hay cielo que cubra lo que siento por ti No hay cielo que cubra lo que siento por ti No lo dejes poder Busquemos la manera de vivir No lo dejes poder Busquemos la manera de vivir